A donde quiera que vayas y donde quiera que te encuentres Yo te seguiré, pero con la pija de droga Y para toda la esquina Nueva Terranco, puro Santa María Nueva Terranco, puro Santa María Y no se les olvide que la tromba las hace y las demás las deshacen Música 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 Música